...un acontecimiento deportivo importante que celebraremos el próximo domingo, la Copa Puleba 3x3 de baloncesto. Quiero, antes de nada, presentar la mesa a las personas que me acompañan. A mi derecha, Antonio Morales, diputado provincial. A su lado, Juan José Aguilar, vicepresidente del Club Amigos del Baloncesto. Siguiendo por este lado, Javier Rodríguez, responsable de turismo y patrocinio de la Fundación Legado Andalucí. Y en la otra esquina de la mesa, Samer Chely, coordinador de marketing de Puleba. Después, ellos darán todos los pormenores de esta actividad, como digo, interesante e importante que nuestra ciudad albergará el próximo domingo. Linares ha sido siempre una ciudad abierta, pero en los últimos años hemos destacado por habernos convertido, además, en una ciudad referente y centro de atracción turística interior. Si hablar de museo o de centros comerciales, hablar de Linares, no lo es menos el referirnos a eventos deportivos de gran nivel. Linares es y ha sido conocida internacionalmente por el ajedrez. Ajedrez que, afortunadamente, volveremos a acoger en nuestra ciudad el próximo mes de agosto, seremos sede de los campeonatos de España. Somos, además, el lugar habitual de encuentros internacionales de las más variadas disciplinas deportivas. Podemos referirnos a encuentros de la selección española de tenis de mesa, los encuentros de las selecciones de fútbol sala y, por supuesto, los partidos disputados y Linares por las selecciones de España de baloncesto, acontecimientos que antes referíamos y recordábamos. En este caso, en esta ocasión, Linares vuelve a albergar un acontecimiento de gran nivel. El baloncesto irrumpe de nuevo en la cancha linarense y tendremos ocasión de asistir a encuentros destacados o a encuentros entre destacados equipos andaluces. Los linarenses y las linarenses seguro que responderemos, participaremos y aplaudiremos a estos jugadores y jugadoras y, para ello, contamos con la inestimable ayuda y colaboración del club Amigo del Baloncesto, que también es veterano ya, en la colaboración en cuanto a la organización se refiere de eventos de este tipo y de estas características. Gracias, por supuesto, a los organizadores por contar con Linares, que además en esta ocasión han querido que sea la primera sede de esta Copa Puleba 3x3 de baloncesto, que luego se desplazará en sucesivos fines de semana a las provincias de Almería, de Málaga, de Córdoba y de Granada. Agradecer la gran acogida por parte tanto del ayuntamiento, de la diputación, por supuesto, también del club y de la mano de Milenio. Estamos muy orgullosos de poder participar en la organización de esta Copa Puleba Calcio de Baloncesto. Puleba, desde sus inicios, es una empresa comprometida principalmente con la salud en dos pilares. Uno, la alimentación y la otra, la práctica de ejercicio físico. Esa es la razón por la que siempre estamos fomentando el deporte, el deporte base particularmente, como es esta Copa Puleba Calcio. Me gustaría recordar que arranca efectivamente la ciudad de Linares como una ciudad muy vinculada al deporte y muy vinculada también al deporte de baloncesto. La prueba es todo lo que estamos aquí sentados apoyando esta iniciativa. De aquí vamos a la localidad de Roquetas de Mar, la semana que viene, el domingo de la próxima semana. Pasaremos por Torre del Mar, Córdoba y finalmente en Granada. Para nosotros la competición tiene un carácter muy importante de deporte de base. Por eso lo llamamos directamente, se lleva hacia todas las familias, se practica en la calle. En este caso, para que el deporte se pueda practicar correctamente, se van a montar unas pistas flotantes de baloncesto con unas canastas adecuadas para poder realizarlo. Además, se va a dar un desayuno saludable, es decir, para todos los participantes, se van a repartir camisetas, ciertos regalos. En definitiva, va a ser una jornada de deporte importante y, además, una jornada lúdica, para que todo lo pasemos bien. Esperemos que el día sea…, que el tiempo que parece que está poco regular, esperemos que acompañe. De todas formas, hay parte. Las instalaciones que nos ha cedido el ayuntamiento amablemente. El recinto ferial donde se va a celebrar dispone también una zona techada, con lo cual estamos seguros de que podemos también realizar la jornada. Y solamente recordar, por último, que la inscripción sigue abierta hasta el día antes de la realización del evento. El sábado podemos apuntarnos a través de la página copapuleva.com y, por supuesto, también a través del Club Amigos del Baloncesto, que también está realizando la inscripción. Esto de ser el tercero ya suena repetitivo, pero el ayuntamiento de Linares, Diputación, de Jaén, a nuestro patrocinador principal en este evento y al Club Amigos del Baloncesto. Bueno, el milenio siempre ha estado vinculado, desde sus comienzos, con el deporte y, sobre todo, con el deporte base, porque son muy afines los valores que el milenio tiene con el deporte. El trabajo, esfuerzo, compañerismo, competitividad, sana, lógicamente. Y, bueno, de esta copapuleva nosotros, junto con Diputación, se escogen Linares simplemente porque es puntera. Sobre todo en el tema del baloncesto, nos parece que como comienzo, como lanzadera, es el mejor espectáculo, porque todo ha salido siempre bien. La Fundación Legado Andalusí lleva organizando con Linares, lleva muchísimo tiempo con las rutas del legado. Andalusí es un tema cultural, pertenece a la ruta de los nazaríes. Conocemos muy bien esta zona y sabemos que, tanto en deporte como en cultura y demás, siempre ha sido un referente para nosotros. Comenzamos en Linares, nos ceden un espacio como el recinto ferial, que la verdad es que es espectacular. El sitio es inmejorable, tiene una zona amplia donde la gente va a poder disfrutar. El soporte técnico que da nuestro patrocinador principal, Puleva, en cuanto a la categoría de todo lo que se va a montar, pistas, canastas, etcétera. Es de primer nivel y, bueno, solo quiero convocaros a que se apunte la gente y a que disfrute de un espectáculo como es el baloncesto en la calle. Quiero agradecer enormemente el empuje económico y organizativo de las instituciones que están aquí representadas, Diputación, Ayuntamiento, Milenio, Fundación Milenio y, por supuesto, nuestro sponsor Puleva. Y, sobre todo, quiero agradecerlo porque, gracias a este tipo de eventos, al final lo que conseguimos es sembrar las semillas entre los más pequeños, porque, efectivamente, la Copa Puleva es a partir de niños de seis años hasta senior, pero a mí los que de verdad me motivan y me mueven a estar aquí y a trabajar por esto son los pequeños. Así que, en mi nombre y en el nombre de nuestro club y en el nombre de los padres de estos niños, muchísimas gracias y felicidades. Esta Copa Puleva-Calcio, además de ofrecer a los jóvenes de diferentes provincias la práctica sana del deporte en general, va a interactuar también con ellos y ellas y va a ofrecerle a los espectadores valores que, hoy más que nunca, creemos desde la Diputación Provincial que son necesarios. La superación de un reto, el trabajo en equipo, el compañerismo o el esfuerzo. Todo ello dentro de un marco de sana competición y ligado a, como no podía ser de otra manera, el bien más preciado que tiene nuestra provincia de Jaén, que es nuestro oro líquido y que los participantes van a poder degustar en ese desayuno saludable. Si a esto le unimos la proyección cultural, comercial y gastronómica que la ciudad de Linares va a sufrir el próximo día 18, 19 y 20, con motivo de la realización del evento, podremos ver que la organización, la secuencia y la elección de la ciudad de Linares, desde nuestro punto de vista, ha sido todo un éxito. Por eso, simplemente, reiterar mi agradecimiento a la organización y desear que el evento se desarrolle, como hemos dicho, dentro de la sana competitividad que estos eventos sugieren.